Estamos por todo el Estado, visitando a los amigos, educantes, simpatizantes, patrónicos, buscar su apoyo y para ellos ser candidatos. Así es, ¿cómo ha encontrado esta reunión? ¿Se ha tenido una abundancia? Bien, la gente muy entusiasta por la parte de la cuestión de muy bien ciudadano, pero veo en la otra parte un desánimo en toda la población de México con ellos, es un gran temor, una asesora por la inseguridad y los rostros difíciles por la cuestión también económica. Y es que ha pegado mucho a la familia. Ese es el tema más... Son los temas fundamentales que me van a tocar con nosotros y una gran pobreza. Seis de cada mil recortados están en una gran pobreza. Dentro del Movimiento Ciudadano, ¿hay una designación por parte para que hiciese esta pre-campaña? ¿Hay un solo aspirante a eso? Hay dos, está también otro compañero que es un buen amigo también, está Alfredo Carreteros, está haciendo su lucha también. ¿Cómo son las fechas de esta pre-campaña? El 20 de marzo la coordinadora nacional nos ha puesto a nivel estatal se designen los candidatos tanto a gobernador como a candidato de candidato a diputado local. ¿Qué municipios está visitando aquí en la zona norte? En la zona norte ya vine a Costa Rica, ahora seguí aquí en Tuxo, voy aquí a Ana, tanto Yuca, Paluco y me seguiré de regreso hacia la zona centro. ¿Ya en su momento estará invitando a toda la ciudadanía y a dar...? Sí, vamos, esperamos tiempos que se logre ser. Ya es el primero candidato, ya posteriormente pasamos a la otra semana. ¿Y hoy se le viene a dar protesta a un comité de Quinal, Bucacruz? Bueno, originalmente estaba así, pero ahorita venimos más que nada yo en mi parte. Viene también el coordinador interino estatal, que es el maestro religiano leal, que hará el acto de la parte de parte. ¿Cómo se encuentran los comités? ¿El Estado? ¿Bien? ¿Están formados ya un proceso o un proceso? Tenemos un avance de un 80% en las zonas fundamentales. ¿Cómo se observa la política del Estado ahorita en este tiempo? Bueno, problemas graves de crisis, sobre todo, no hay familia que no ha sido capturada por el problema de la inseguridad. Ustedes saben que eso, pues, de norte a sur ha sido un problema. El caso extremo fue el de Anabel en la provincia, los cinco jóvenes del caso de... conocido como de Tierra Blanca, porque fue el evento, pero que son de playa de cero. ¿Las alianzas las ven fortalecidas? Bueno, las alianzas, este, llegaron para quedarse nosotros, las impulsamos en 2000, antes del año, en la nivel nacional y local, pero esta vez vamos solos nosotros con el piano básico. Bien, correcto. Muchas gracias, mis amigos.